Hola ¿Como estas? Supongo que bien Si amiguita he traido todo 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 lo que es Para tu carita linda que tienes Y tambien para tu cabello Pero como me dijiste que querias una Que te maquillara Ya estoy aca Como vivimos a una cuadra Si no imaginate no puedo ir a tu casa si vivieras en otro distrito Ya Ya esta Para ponerte el cabello Es un gorro Con su florcita Es como una pana de amigas Así Es un trazo de frente Este es para tu cabello tambien Pero mira esta carita Se parece a mi cuando estoy en cole Con la cara redonda Bien invitado Súper Y te he traido este Sen 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 Por si te apetecía hacerte Un pedicure Un pedicure Es una cosa muy linda Y tiene muchas cosas aca adentro Trae Traen unas chancletas Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Mira Es una piedra Lo ves Es para Hacer de la exfoliacion Esta muy linda Parece un hueso de vaquita No se si has visto el hueso de la vaquita Y con esto le saca la grasita Queda asi Y acá tenemos también un lindo, lindo para sentir raspadito que está en su bolsita Con su lindo pasador Y también he traído mi maquillaje para maquillarte como me dijiste Bueno, esto es opcional Es una... Como le hice a esto, es una esponja para que cuando te bañes te restries todo tu cuerpo caribeño Y te dejes toda esgoleada Exacto Es igual Es para hacerte una solución Y te diste más, has limpiecido tu cuerpo en el área de la espalda Acá Y te vas limpiando El material, es un material muy bonito Mira que está lindo A mi me gustó porque tiene como punta croche Y de supuesto no podía faltar Porque la bolsita la puedes usar para otras cosas Mira estas changas Muy lindas En animal print Muy chulas Muy chulas Todo esto es para hacerte la pedicure Si deseas, claro, si no Te hago el maquillaje Y es color veros para tu cabello, preciosamente Se quedan acá ¿Ves? Eso Muy fácil Nuestra capita Me gusta Lo pongo por acá Lo pongo por acá Y Y Mi maquillaje y todo esto que no es mucho pero lo necesario entonces por donde empiezo primero por tus piecitos o por tu carita o por tu carita ok voy a poner acá mis cosas lo que si me falta son brochas para maquillar tus brochitas si esas ya ay bien que buenas brochas que hay esta esta linda y el color esta precioso un moradito combinado con rosa a ver por acá esta la voy a sacar para los ojos ay que linda esta de unicornia cierto y tiene adentro como como una cosita que suena esta linda por la esta bien ah pero atrás veo que tienes también poco de maquillaje puedo ver un ratito así un cintito por lo que tienes si normal para hacerte pues de una vez maquillaje y no demorar tanto aunque la verdad por mi me quedaría todo todo el día porque no hay nada que hacer por la maresma cuarentena ya voy a ver ya ay que las cosas muy chulas que bonitos labiales lo puedo testear y iluminadores están bien bonitos uy uy justo lo que quiero mira mira que lindas están bien bonitas donde las compraste uy acá me puedo ver es como un espejo qué bonito muy bonito la verdad me gusta el color para ti claro es tuyo a ver ay ¿tienes labiales de Yuya? ay los de Yuya me gustan mucho porque son bastante te duran bastante yo traje esto esta es una paleta estándar y acá tienes los dos los dos iluminadores y todo esto es polvo compacto en diferentes tonalidades ay he quedado encantada con tus cosas están muy bonitas ay he quedado encantada hoy tienes esas la de Hura Beauty están muy bonitas esas paletas ay me encantan puedo agarrarlas tú acá tienes mucho Xu bol lo voy a pasar tú también traje el suor es un color ay está muy bonita ay están hermosas preciosas Tienes dos colores, tres, yo tengo una pero que es de todos rojos, que la uso a veces, a veces casi siempre la uso, que es esta, a ver, que bonito, mira, este color, wow, si puedo, cierto, que bonito, Testea precioso, este, 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 mira, wow, que tal brilla, son de buena calidad, pimenta muy bien, pero excelentemente bien, y este, este si lo has usado, se nota, que bonito color, justo el color, uno de mis colores preferidos, moradito, moradito, y este es como, un color así, oye, yo creo que voy a usar estas, para salir de lo común, porque, casi nadie se atreve a pintarse los ojos de amarillo, Las sombras amarillas, te parece, muy bien, si, Ay, tus labios están bien bonitos, pero yo he traído este, mira, este es de, el girl, su cabecita es de, de gatita, Y el color está muy precioso, es un fuchsia, perlado, tornasolado, con mucho glitter, mucho, mucho glitter, te va a gustar, pero con vestido cae, así que, me dejas ver en tu colección de labiales, cuáles tienes, Veo uno, ahí, veo como dos, puedo agarrar, si es para ti, ya, Uy, tienes esta rosa mosqueta, es muy buena, Estos dos creo yo, mira, porque para estos colores fuertes, voy a necesitar un color así, nuts, y este lo vi por esta parte de acá, está lindo, ay, qué bonito, súper suave, Como para uno, intenso, los ojos, pero los labios, muy, muy suave, Bueno, entonces voy a empezar por la base, y yo veo que también tienes la base, la misma base que yo, pero un color más oscuro, Pero yo te traje el que más se asemeja a tu tono de piel niña, y si, si, te queda, te queda, Está bien, o prefieres usar la tuya, que está allá, Esa, 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 Que bonita, ¿este qué tono es esa? Este es un tono, Ay, no tengo mis lentes, dice clases beige, Lo malo que este no tiene, un ponche como el mío, O sea, esto, tiene, esto se lo he tenido uno, pero no lo volví a comprar con el envase, Está bien bonito este, el color, el color es un poquito más oscuro, como para ti, porque tú no eres tan blanquita, pero tienes un color capullo y precioso, Me encanta tu color de piel, como bronceada, Es así, ¿ves? Entonces, esto es un poquito más difícil, pero no es imposible utilizarlo en tu carita, ¿Qué te parece? Bueno, no hablo más y vamos al grano, Si he estado yendo a domicilio, he puesto mi teléfono en la puerta de mi casa, para que pueda yo ir a domicilio, Hacer corte de cabello, maquillaje y todo eso, por lo que no puedo abrir la estética, pero por lo mientras estamos así, Ya cuando esté la cosa mejor, voy a abrir de todas maneras, si, 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 porque imagínate, si no se trabaja, no se come, si no se come, no se vive, Oye, este tono está lindo, muy bonito, lindo te queda, es un tono muy bonito, mate uniforme, muy lindo, la verdad, me gusta, el efecto que hace, y como que, vamos a ver cuándo se oxida, si, si, venía abrigada, porque está haciendo frío, Y bueno, yo traje aquí el protector, y de siempre, que te va a gustar, Ay, perdón, este, este es un color muy bonito, como para tus ojeritas que tienes, que tú alguna vez no sale por haber dormido mal, o estar un poco estresados como estamos ahora, Bueno, oye, este color está lindo, y se me ha quedado acá un poco en la mano, así que me los voy a esparcir, cubre muy bien, Acá me arañó mi gato, ayer lo bañé, y me arañé por todo sitio, mira, por todo sitio me arañó, he salido moreteada, por bañar al chiquitín, Que como se llama, se llama chatín, porque chiquitito, o sea, no es que es pequeño, pero ya no es bebé, sino que no crece mucho, Bueno, ya te echamos, espérate, echamos, vamos a difuminar con esta, Uy, si, ya me he metido una cosa acá negra, este es lo que he agarrado, ahorita, espérame que me limpie, porque uno debe estar con las manos pulgras, Y más en estas épocas, más todavía, Bueno, Bueno, Ah, no, iba a ser el tuyo, porque es de tu lado, este está muy bueno, este que marca es, Ah, esta marca es buena, Y no es tan barato, Es arte de ti que puedes comprártela, A tu carita, bonita, Y cuéntame que has estado haciendo estos días acá en cuarentena, Ah, verdad que tu trabajas por casa, no? Desde casa, Ah, Tres, pues, Claro, tu eres la, 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 la numérica, Más, 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 La numérica, Eres contadora, Tienes la rama de contabilidad, y eso hace pues que, Tengas trabajo siempre, Que bueno por ti, Y, Voy a limpiar ya, porque se salió un poquito por acá, por estos lados, Se ha hecho así como, Como un espejo, que lindo, Voy a usar mi bronceador, Es un bronceador muy bonito, Te va a gustar, Voy a hacer esta brochita, O si no puedo hacerlo con esta otra, Esta, Y bueno, Como te cuento, Estoy haciendo domicilio, Y también estoy haciendo mis ventas, Me he creado una tienda virtual, Sí, Porque si no, No hacemos nada, Pues, Tenemos que hacer algo, Con esta situación, Y aquí el gobierno, pues, nos aumentó la cuarentena, Y toda la economía, Y toda la economía, se está yendo por los suelos, Pero hay que trabajar, Como se pueda, Mientras se pueda, Bueno linda, Entonces, ahora si voy a ganar, Estas antiguas, pero un sur, Tengo efecto, Las mías, porque, Las tuyas he agarrado estas, Estas dos he agarrado, Porque primero te quiero hacer, Un color así amarillito, Porque nadie usa estos tonos amarillos ahora, Pero, Ahora te lo vas a usar, Para desestresarnos, Al menos yo me desestreso, Cuando maquillo, y me maquillo, Me desestreso bastante, Y me distraigo, Mucho, No se tu, Ahora, Voy a usar, Un color, Perdón, Esta brochita, Que es mas suelta, Y te voy a aplicar este, Es muy lindo este color, Que bárbaro, Como pimienta, Pimienta, Una barbaridad, Muy lindo, Y voy a escoger esta brochita, O si no, esta de aca, Por echarte el azulito, Aca abajo, No te muevas, Muy bien, Aca tambien, Y difuminanos un poquito, 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 Aca tambien, Lo que me falta hacer es, Un delineador, Que lo estoy usando ultimamente, Porque no encuentro delineadores, Ya no hay, Entonces por aquí, Por mi casa, Hay una señorita, Que vende, Abarrotes, Y al costado, Tiene una tienda, Mejor dicho, Dentro de esta tienda, Tiene la, La tienda, De maquillaje, Que antes ella vendía, Pero como bueno, Ya nadie se está comprando maquillaje, Siendo abarrotes, Se ha puesto, Un lado de abarrotes, Y el otro lado, Esta de maquillaje, Y los está ofertando, Como es maquillaje, Chino, Esta es una linea, Que se llama, Flower Secret, Pero que buena quizá, Y dura bastante, Mira, mira, Mi ojito, Yo me hago, Más que todo, La cola de gato, Y esto dura bastante, Y no brilla, Como otros, Otros delineadores, Que son chinitos, No, No brilla, Es mate, Y eso es lo que, Me sorprende más, Porque, Mayormente, Los que son chinitos, Brillan demasiado, Alguna vez, Me habré pedido, En Wish, Y me arrepentí, Porque, Me tardó 5 meses, O 6 meses, En llegarme a mis manos, Los productos, Y que dan de poco valor también, Pero de todas maneras, Bueno, He traído este, Que es uno, Más o menos, Económico, Que es de ese, Se llama, Lo es ring, Pero, No es agua de agua, Y ya no me queda mucho tampoco, Así que, Lo voy a bombear, Así de entre el aire, Si, Ya no queda mucho, Pero, Lo vamos a utilizar en ti, Porque, Este es bueno, Bonito, Y barato, Tiene las 3 pies, Y no necesariamente, Pues, Tiene que ser, Para que te maquilles, Su maquillaje, Wow, Que colores, Que precios, Tan altos, Por ejemplo, En Estados Unidos, El maquillaje, El maquillaje, De Elf, Y Maybelline, Y Elegirl, Y de muchas marcas, De farmacias, Son súper cómodas, Tres dólares, Cuatro dólares, Seis dólares, En cambio, Acá, Maybelline, Lo venden como producto, Hay, Haylos, Como se dice, Alto costo, Un poco carito, Para mí, Pero, La verdad, Es que, Son buenos, En Maybelline, Si es bueno, Y tiene muchas cosas buenas, A ver, Que se sequen tus ojitos, Greciosos, Y acá abajo, Así lo hago, Así, mira, ¿Ves? Muy bien, Entonces, Ahora sí, Voy a empezar, Por los, Ya te contorné, Tu carita, Así que, Normal, Ya estás, Contorneadita, Muy bien, Ahora voy a echarte, No sé si echarte, Este o este, Oh, Wow, Que rico sonido, Oh, Que bello, Que bello, Este color, Pero, Esta, Es demasiado, Suave, Ese maquito, Obrocharía, Como un brillo, O este, No sé cuál, Yo creo que este, Si, Inevitablemente, Me parece, A ver, Si, Preciosa, Amiguita, Preciosa, Bella, Guapa, Guapísima, Ya, Ahora sí, Y esta es casi lista, Solamente faltan las cejitas, Y para las cejitas, Se trae a veces, Mira que color tan bonito, Yo ya lo sé, Para mí, Pero, A veces lo uso, A veces no, Y para esto, Tiene que ser, Este tipo de, Aplicador, O brochita, Súper delgadita, Súper delgadita, Voy a agarrar un poquito, Este es una marca, También de, Secret Flower, Es, Eyebrow Hell, Este no, Este es otra marca, Este es, Chir, Chir, Chirmoi, Algo así, Pero suena, Me resultó, Muy buena, La verdad, Y rellenamos, Y peinamos, Y ya estás, A ver, Acá un poquito, Como pelitos, Chiquitos, Chiquitos, Y, De menos a más, Si, De menos a más, De menos a más, Ya, Ready, Tiene acá papelito, Bueno, Entonces, Ahora sí, Ahora sí, Estás ready, Ahora te voy a hacer, Los piecitos, Si, Mientras, Seca el maquillaje, Me permites tu peli, Mientras seca el maquillaje, Te hago los piecitos, Para que así estés completa, Para irnos a pasear, A la sala, Al comedor, A la cocina, Y hacemos un quequito, Si te parece, Bueno, Ahora sí, Voy a hacerte los piecitos, Casi el maquillaje, De menos, Seca el maquillaje, Sete, Y, ¡Gracias!